We got the flavor that runs by your brain We got the power with DJ Crane Tenemos familia, con nosotros no se meta La calor maleante de Barceloneta La son de guerrero, te canto con estero Ya estoy dedicado a todos los gatilleros Si quieres una guerra y no tienes tu potencia Cuando yo te cante, tú puedes ir a clemencia Destino callejero, ese que te canto Somos la melaza y lo estamos demostrando Todo el flavor explotando y te parto por el medio Y mandamos tus obras directo al cementerio Si como está cantando, improvisando Si como está cantando, puyaca, puyaca Si como está cantando, improvisando Y a mis enemigos los vengo reventando Nunca me olvido de los falsos maleantes Que a la hora es la verdad, nunca echan para adelante Crea conciencia y ponte a pensar Que si tú buscas la guerra, la puedes buscar Hermano, haga mucho y bregue con eso Porque para ratón tengo que quitar el queso Pero no me siento, noventa y cinco Me voy a reventar a todos mis enemigos Villotes de cartón y cuarenta mil lambones Lo que ellos digan me tiene sin cojones Canto, canto y nunca tengo fin Porque en esto recuerdo a mi socio Joaquín Si yo estoy alegre y tú enojado ¿Será que tú estás clean y yo estoy arrebatado? Y nunca termino porque saco mi escopeta Y yo soy un hijo de puta de Barcelona El tiempo hasta arriba y no puedo terminar Y con DJ Steven yo vengo a matar Si no sabes quién te cata y te manda al hoyo Tú no sabes que este hijo de puta es Goyo Que viene y termina ahora con el socio Porque miramos, estamos en la calle, es un negocio Tú pagas, yo canto, eso es como es Por eso mira cuando uno, dos, tres, tres Si quieres guerra o quieres batalla Y no tienes fuerza, mejor que te vayas Si quieres guerra o quieres batalla Y no tienes fuerza, mejor que te vayas A las seis de la mañana Pasamos a la ventana Cuando abro los ojos Había una arreglada Cuando miro malos carros Están todos mis panas Se la habían llevado Por un montón de marihuana Huelvo un río Precúntame esto Cuando tocan a mi puerta Por la orden de arresto Me llevan arrestado Por un maldito tramo Cuando me sacan de mi casa Mi madre está llorando Rápidamente yo llamo al abogado Le digo todo esto Le digo todo esto Porque en mi corillo Había un insecto Al otro día Pago la fianza Y busco al insecto Para darle matanza Por eso no te guíes Al frente de mi corillo Porque llegas Daba el flavor Jalando castillo Si quieres batalla O quieres batalla Y no tienes fuerza Mejor que te vayas Si tú quieres guerra O quieres batalla Y no tienes fuerza Mejor que te vayas Batalla una palabra Muy fácil de decir Y junto a DJ Kramer Venimos a destruir Estamos cantando ¿Qué pasó? Que tú huiste cerra Y sos que papi ya no tuviste Te fuiste Ah Pero dime qué pasó Tú querías batallar La fuerza se te acabó Yo tengo la maña Yo tengo la maña Me traigo que te llamo Toda la gente que sigue batalla Boom, boom, black Tú sabes cómo está Ya el coro No se cansa nadie En particular Pero todos los corillos Para tienen que castar Yo yo periquín Yo me llamo Harry No puedes encontrar Por la gente que quiera Que haya party Damos batalla Y la damos Sentarima Saludando a los corillos Que están matando La guerrilla En la fuerza Uy, mira se te acabó Por eso es que nosotros Nos fumamos el filiblong La D y la F Son detrás iniciales Estamos plebones en batalla Y ya somos generales Generales Tú sabes Verás de cuatro estrellas Sin de ventas Con la tonta Te daremos Metralleta Saco la metra Saco la UCI A los gatillos Con Dynamic Music Saco la metra Saco la UCI A los gatillos Con Dynamic Music Salimos de mente Con armas bien potentes Para esos confidentes Explodarle la frente Llega nebuloso Trata de averiguar Donde tú fuiste Repara un trampón De bulear Entonces te metes Con todo tu corillo Tú no sabes Que te vamos a dar A ti gatillo Me con esto No puedo olvidarlo A la gente No se descalpa Lo va a estar 1995 Y a todos los envidiosos Los tenemos Dando brinco Si recuerda Que yo tengo el pain Porque mira Oye Goes by your brain Nunca termino Te tiro yo al hoyo Te mando al cementerio Que si se me sigo yo Yo nunca termino Y a todos mis envidiosos Pues yo los agribillo Si quieres guerra O quieres batalla Y no tienes fuerza Mejor que te vayas Si quieres guerra O quieres batalla Y no tienes fuerza Mejor que te vayas Tira, 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 tira Mira que viene a matar Pues sofrelo La tira Mira que viene a parar Que dice chino Chao, tira Digo que viene a matar Que chino Chao, f*** Digo con dinamita Raza Que chino Chao, f*** Digo que viene a matar Que chino Te va de lao Sigue fumando La nota consumiendo La hora medio chico Entiendes, todo lo leño Te tientas en la disco Porque ya tiene la lenta Te pones atuna Pero tú no estás haciendo nada Jóndeme socio ¿Qué lío te has metido? Pero tú le tienes miedo Porque tú estás viejito Te pones de la tinta Para poder bajar la nota La nota que tú tienes A tu cuerpo no te rozas Primero flaquea Después pierdes el habla Dile nota que tú tienes En la vista de gente cara La gente te le matiza Pregunta ¿Qué te mata? Lo único que tú dices Llévame pa' casa Chile El pato que te arrebata Chile El pato que te arrebata Chile El pato que te arrebata Chile El recorrido a todo el mundo Para ver que pueda hacerlo Echa todo al canete Y no puedo comprender Que tú ves que yo hago algo Todos me danle Más por si que sigo Pensando Que puedo tenerle En la velocidad De mi mente Eseco raro Pues claro Ya es que tú no me sientes Que acabamos de llegar Con la viril, la viril, la virilidad Cheque Puñeta Acabó de llegar Y dice Puñeta Acabó de llegar He Puñeta Acabó de llegar Y dice Puñeta Acabó de llegar Y me salió la paliza Y me tocó jodá Puñeto que te acudí Esta a la virilidad Mite Pokémon llegó Para no hacer todo el show Juntos y mochipu Entiende Pocó en la paleta de oferta Aunque acaba de llegar Soy lo más malo en la calle Que has podido encontrar Si quieres ir para lanzar Sigue practicando Porque llega esta tarifa Coge más que la fruta plaza Henta disto Mite Pokémon Hermana Puso Yo te estoy escuchando Cáquete en tu madre Que me le diga Que estoy tirando Pero María Te ven Te dice Cuando coge el micrófono Esto no entra El asocio Si no te gusta Lo viste Digo Tu madre Me cagó El asocio Algo en la paleta de oferta Y yo te estoy escuchando Mi teléfono quita aquí Ahora me encuentro moncro Se trema la marihuana Quiero ser yo arrebatado Me diga lo más fuerte, ¿entendiste? Puñetada, tabata, tabata, te ca Mira, pero no acaba de llegar Mira, pero no acaba de llegar Mira, pero no acaba de llegar Loco, loco, empezamos a cantar Mira mi lengua, boom Como se mueve, entiende, ya la paliza me está saliendo Ra, ra, como mire, leones Que me llega a comer, que se empezó a doerle Oh, 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 que te está pa' pasar Oh, 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 pa' ser feliz Yo no estoy fácil, sí que no estoy fácil, dice Yo no estoy fácil, sí que no estoy fácil, dice Yo no estoy fácil, sí que no estoy fácil Ya te refugio, te lo negaste aquí fumando mucho amarillo Soy de esa para cerca, te meto a ti la peca Si te metes cuando eres yeto, no a quien lo detenga Y-E-T-T-O es su nombre, yeto F-U-N-K-I es mi nombre, pon I-C-H-I-N-K-I O-K-I es su nombre, chino Chan Gus just vino a matar Y yo te cojo y te disparo Pa'l carajo yo te mando Y no me importa lo que la gente de mí esté hablando Yo soy Mr. Funky Man Y te vengo ya a matar Matando yo la gente Nadie me puede Medicare Para primero yo empiezo a hablarte, para tribularte y cuando yo empiezo te miré es sin hablarte porque hablas de cinco delegados de Pamate y digo sabes que esta banateca número uno te quedaste y dice oh F F A N T O N pues acaba la competencia y nadie lo detiene nunca yo pienso saco y disparo, pum fuerte calibre y estoy pregonando F U N K I M A N soy yo, yo soy de esta barata para hacer que entre en acción y tu mamá y yo aplicando lídica como está escuchando yo estando en el mando y mi voz pregonando Mr. Funk y lídica fresh cantando otra vez controlando la acción y nadie me puede creer yo empiezo pendejo y luego yo te dejo tirando pues tu truco con mi malla te detengo sigo yo cantando la gente me está escuchando cuando a la cima oh F A N O N está llegando El Marisol es que yo vivo y sale emprendido con Chino en la casa y Funky Man en vivo semana semana seca yo soy de corazón allá que está la crimi sale el grupo oh F A N O ni porque chan es de la raza yo sé que a ti te falta es feliz feliz blanca muchas muchas ganjas de negro porque yo enciendo primero y no me importa porque yo soy puertorriqueño soy rasta sin posito con el mafú y si no café es negro el papo eres tú si amas Fistala yo chinchedala red ponches yo más tarde leches y nutricious bitches with no flavor you know you like it when I can spike it who the flavor please don't fight it decide it super Mg under my G1 clocking tell you all my freestyle flavor just becomes a hold up baby wait up or you can ate up on the plane oh just like a snake but be from my secret smile just for my mind when I ain't just one with my flavor yo I don't combine it's all that Chino Chang is on the microphone on the lap on the on the growth so the girls don't front bloom bling yo that's what they want I don't have friends and even some punching out funds cause they can't get with me the number one MC as I see two and three 95 nuevos años lo que tenemos para el Corillo Barcelona entre otros pueblos de dynamic music es esto así que escucha lo que tengo que decir a los castillos a mi enemigo 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 vengo pendiente para que criticamos si quieres para la guerra para que te apoyo abra la puerta que se llenico Soy el, soy el compás de escuchar mi canción Yo la voy a dedicar sobre el clínico Para que ellos creen que yo soy el mejor Cuando me trepan la tarima escuchan mi canción A los gatillos, a mi enemigo 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 Las nueve en la mañana, otro nuevo día Las ráfagas de Tino son la melodía Me siento enfermo, asomo la ventana Abrete ese corillo, fumando manihuana La nebula del punto, me pongo a chequear Todos mis guerreros tirando a matar Llega la noche, hora de inventar Busco el corillo para ir a janguear Me fumo un Philly, me voy para la disco Pero muy atento, chequeando al enemigo Él me encuentra y trata de tirarme el tambo Pero mi corillo siempre está velando Stop, para, una persona rara Se para en el punto y a todos le dispara Era un enemigo de todo el corillo Pero llega a Barcelona y está jalando gatillos A los gatillos, a mi enemigo 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 A las de castillos, bienvenido al corillo Hiciendo una masacre y lo hiciste con estilo Todo bien planeado, deje sopa A las dos veces, tienes una Rx y una K47 Tú tienes muchas armas Ella es agerra, pierda ni martillas ni taragra Pero si fue la cabeza, te pagan Por eso, ese es tu trabajo Pa' dar a la gente y donde quiera dar un palo Te están volviendo loco No sabes lo que haces Pero en plan, del hierro parece que no lo sabe ¿Será que no te acuerdas? Porque no lo has oído Porque del otro bando te quieren ver Ya jodido, te has convertido en el más buscado Por tu cabeza ya están moviendo 100 chavos Mandaste en esa gente, pero que te lo haces No esperaste 4 horas y el gatillo le ganaste Ya tienes lo que quieres mucho, sos una pasión Un mes de vacaciones en el hotel conquistador Que mi hija te está dando, gatillo está jalando Donde quiera que te para, tú te encuentras en el mar A los gatillos, a mi enemigo 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 Soy una bomba que ya explotó En guerra avisada, mira, no muero yo Por esa lentillosa, escucha ya mi canción Soy diferente, tengo papilla Por eso DJ Steven, me tira a mí a la cima Vengo potente, vengo directo Pues por supuesto, el cariño estaba enfermo Venimos directo de Barceloneta Por eso periquito, te canta a ti la crema Dime con quien saliste y te diré donde estás Dime con quien saliste y te diré donde estás Dime con quien saliste y te diré donde estás Salimos con Kren y llegamos a matar Te emocionas, te impresionas, te emocionas, te impresionas Te emocionas, te impresionas Y dices tonterías Perdóname, bro, después fue mala mía Me están buscando y no sé quién es Son los envidiosos que conmigo no pueden Me están buscando y no sé quién es Oye DJ niño, ¿qué carajo tú te crees? Envidioso, ¿qué sucedió? Te la guillaste de guapo, mira lo que te pasó Envidioso, ¿qué sucedió? Te la guillaste de guapo, mira lo que te pasó Llegaste hasta mi barrio como un fronte cabrón Te la guillaste guapo, pero fuiste bien bocón Trataste de inventar y no lo pude negar Porque el bicho tú me tienes que mamar ¡Puñeta! Yo soy la muerte la que llegó a machar Y tú por ser guillado, ja, tienes que pagar Así que es arte del medio que llegamos brindao Y si no te sales te llevamos enredado Te cogemos, te paseamos y al piso te tiramos Y por ser guillado, par de tiros te pegamos Seguimos caminando por encima de tu cuerpo ¡Ja, ja! Sin tener sentimiento Chequealo, baby, chequealo otra vez Si te metías listo te tumbaré los dientes ¡Como dices! Chequealo, baby, chequealo otra vez Si te metías listo te tumbaré los dientes Ahora tu corrillo viene a vengar Te metiste, saliste y te tiré con tres pisos Cuando yo te canto mis palabras presitos Intentaste depararme pero no lo lograste Y cuando me ves corres como un cobarde No soy un guillado ni tampoco un pendejo Te metiste esa guapo y no sé cuál es tu miedo Con tu corrillo una batalla ganaste Pero DJ Cresmira sigue para adelante Con tu corrillo una batalla ganaste Pero DJ Cresmira sigue para adelante Es que la envidia lo pudo matar Lo corrompió, el cementerio fue a parar Es que la envidia lo pudo matar Lo corrompió, el cementerio fue a parar Tu corrillo por mi casa ronda tuvieron que dar A ver cómo carajos se podían vengar Pusieron un arte y se pusieron a pensar Si estos siguen nos van a tumbar Ya, this is the DJ Cren and Bobby Jack Pro Bobby Jack, Pro Bobby Jack Así que escúchalo Es Bobby Jack, que le metes una vez más en los underground Y ya que ya te pambao Es Bobby Jack, que le metes una vez más en los underground Y ya que ya te pambao Ayer prosigo, nunca me quitó, nunca me cansó Más claro Bobby Jack, este año viene preparado a combatir Si quieres combatir ya A disparar, si quieres disparar Y ya no hay competencia que con DJ Cren se compade Por eso Bobby ya le metes dispuesto a mirar al combate Pues ya no hay competencia que con DJ Cren se compade Por eso Bobby Jack, por eso Bobby Jack le metes mirar al combate Y ya no hay competencia que con DJ Cren se compade en los underground Y ya no hay competencia que con DJ Cren se compade en los underground Y ya no hay competencia que con DJ Cren se compade en los underground Y ya no hay competencia que con DJ Cren se compade en los underground Y ya no hay competencia que con DJ Cren se compade en los underground E ya no hay competencia que con DJ Cren se compade en los underground con mi fórmula secreta. Vengo cantando lo mío, haciendo lo mío, siempre preparado para cualquier desafío. Porque nadie, nadie, nadie me detiene lo que envidia, todo lo habla lo que le conviene. Y yo no hablo, yo actúo, yo soy manuel de pato, mucho viva, deprimido, amargado, revelado. Yo soy el creador de los confinados y de la calle tomales de cuidado con la cara y por la venta y de los puntos de droga. Pa, 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 yo soy manuel de pato de bala. Digo, sí, por todo, cada 24 horas. Pero Frey J a nada le teme, porque Frey J a nadie le teme, porque la envidia con nosotros no puede. Pero Frey J a nada le teme, porque Frey J a nadie le teme, porque la envidia conmigo no puede. Mira Frey J por todas partes sonando, por todo Puerto Rico potenteamente retumbando. Dice Frey J por todas partes sonando, por todo Puerto Rico potenteamente retumbando. Que hasta toco DJ creen que están listos ofreyes, que no venimos sin parables, lo que muchos se creen. Cantando con DJ creen que están listos ofreyes, que no venimos sin parables, lo que muchos se creen. Mi mente es infinito, compongo mis rimas, yo soy un gran que ponete esta rima. Que donde quiera se riegue la voz, que cuando yo cante tu brinques y goces. Que donde quiera se riegue la voz, que cuando yo cante tu brinques y goces. Todo lo que hago bien a mí me sale, Puerto Rico, Panamá, que lo bailes, la chale. Mi sabiduría es un potente calibre, cosa con sentido es lo que Frey J escribe. Mi sabiduría es un potente calibre, cosa con sentido es lo que Frey J escribe. Dice Frey J por todas partes sonando, por todo Puerto Rico potenteamente retumbando. Dice Frey J con DJ creen yo sonando, por todo Puerto Rico potenteamente retumbando. Así que agua y ten cuidado con la cara de día, de noche y de madrugada. Así que agua y ten cuidado con la cara de día, de noche y de madrugada. y sorpresivamente como si nada te puede llevar en la enredada y si te quedas con el muestro encima y locas gentes se tiran de forma sorpresiva de arriba y abajo se van a bochear el comienzo es ilegal y ellos lo quieren acabar si esas acogues se te van detrás ellos te van a soplechar la red y tal la red te tiran el monte de celebre y te iluminan locas gentes al galete se aproximan al que tal aleta todo el tiempo perdiste porque vienes por ahí inesperadamente así que agua y te cuidando con las jarras de día de noche de madrugada así que agua y te cuidando con las jarras de día de noche de madrugada y dedicando a todos los confinados que se encuentran en la cárcel encerrados son muchos de por vida que están sentenciados a este modo de vivir se han acostumbrado y recuerda son humanos que se te equipadece porque sean confinados no los desprecen ellos tienen familia al igual que tú han caído preso en su plena juventud son muchos de la vida comencemos de roja Muchos viva deprimido, amargado, arrepelado Pero mi tema es dedicado a todo lo confinado